¿Qué tal amigos de Ojo Águila? Ahora estamos con el venerable maestro Heriberto Toquianzi, que nos va a hablar de lo que estamos celebrando este sábado. Maestro. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy celebramos el tercer aniversario del levantamiento de columnas de la respetable Logia Simbólica Constelación de León número 189, jurisdiccionada a la respetable Gran Logia Valle de México. Nosotros, hace tres años, con la inquietud de cinco hermanos presentes en este evento, la intención es de desarrollar el pensamiento liberal en la ciudadanía de Chautempan, ya que creemos que es de suma importancia que las nuevas generaciones adquieran un nuevo modo de pensar y que conozcan la historia, que la respeten y que aprendamos a convivir con las nuevas formas de pensamiento en esta forma de integración y en este mundo de descomposición del tejido social. Es más bien hacer filantropía, tener la visión de que la masonería ha tenido una influencia muy importante a través de la historia desde la fundación de la República Mexicana. Muy bien. ¿Qué actividades se están llevando a cabo este día aquí en la Sala Tosi de Chautempan? Bien. Para conmemorar nuestro tercer aniversario, nosotros decidimos armar toda una logística de eventos en las que tuviéramos participaciones de la sociedad y de la propia institución mazónica. Iniciamos con un concierto, un ensamble de cuerdas de niños de Poizcaya, de también Chautempenses, que es lo más importante resaltar en este evento, que toda la participación, todo lo que tiene que ver con este evento, pues es hecho por Chautempenses. También tenemos, ahorita se está realizando la conferencia por parte del diputado maestro del Distrito de Tlaxcala, David Padilla Pérez, quien nos ha honrado para venirnos a hablar también del pensamiento liberal y la influencia a través de la historia. Muy bien. Ahora, a grandes rasgos, maestro, ¿cuántos hermanos conforman la logia en Chautempan, la logia Orión, y qué objetivos están presidiendo en este momento, a corto plazo, en estos meses, en este año que estamos viviendo? Bien. Constelación de Orión cuenta actualmente con una nómina de 18 hermanos. Entre ellos tenemos ahorita 10 maestros, compañeros y aprendices, que es como se divide la masonería azul. A partir de ello, nosotros trazamos un plan de trabajo en el cual, sin revelar los secretos de la masonería, salir a invitar a jóvenes, a profesionistas, a gente que tenga interés por el pensamiento liberal, a que tengan esa oportunidad de accesar a las filas de nuestra institución, para que conozcan el objetivo real de la masonería, como una escuela filosófica de pensamiento. Al interior tenemos el objetivo de seguirnos formando, seguir trascendiendo en nuestra formación personal. Y bueno, nosotros tenemos programadas actividades de filantropía, el Día del Niño, juntamos juguetes, tenemos programada para fin de año, nosotros cada año, el 24, el 31, vamos a los hospitales, regalamos café, de cierta manera algo que nadie, o no todos nos atrevemos a hacer, ¿no? Entre otras actividades, nosotros tenemos actividades diversas, como las que nos manda la muy respetable Gran Logia de Valle de México, asistir a las asambleas, asistir a la elección, en este año tuvimos cambio de muy respetable maestro, y bueno, son actividades que se programan, ¿no? Pero en sí, nuestro principal objetivo es ir a la sociedad, decirle que estamos presentes, y que la masonería a través de la historia nos ha entregado instituciones fuertes, sólidas, y que deberían de estar funcionando correctamente. Mazones importantes como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, de entre los muy, en Tlaxcala, podemos hablar de mucha gente que ha estado integrada en este proceso de la masonería, ¿no? Finalmente, y precisamente desde esa visión humanista y libre de los mazones, ¿qué visión tiene respecto de las actuales autoridades, no solo municipales, sino estatales, e incluso representantes populares que tenemos, que están en funciones en este momento? Sí, mira, la masonería como formación institucional tiene un profundo respeto hacia las instituciones y hacia la gente que los representa. Estamos convencidos que a través del pensamiento liberal, a través de nuestra influencia, como lo he mencionado en la historia, se han forjado hombres, se han formado instituciones que han dado prestigio y han dado trascendencia a la República, ¿no? También estamos convencidos de que hay gente, hay detractores, hay gente que se empeña en denostar el trabajo de las instituciones. Sin embargo, nosotros como mazones estamos obligados, primero, a respetar nuestras instituciones, a fortalecer nuestro liderazgo a través de los hermanos que se encuentran en puestos de decisión y, sobre todo, a trascender en la historia. El mazón tiene que trascender, el mazón tiene que estar empapado de todo lo que pasa en la construcción de una visión de gobierno que nos permita trascender, como tú lo acabas de decir, no tan solo en el municipio, en el Estado, en la Nación, sino en el mundo, ¿no? Hay hermanos en todo el mundo. Hay hermanos que han trabajado a través de la historia y dados a conocer desde la Revolución Francesa y ver el proceso histórico de cómo ha influido la mazonería en nuestra historia. Muchas gracias, Néstor. Le agradezco bastante y muchas gracias por asistir a nuestro evento. Ojalá no sea la primera ni la última vez.